Junio de 2023, Luis Edgardo Hermosilla Osorio, uno de los protagonistas de una filtración escandalosa. Necesitamos una caja para cantos, una caja negra. El polémico caso audio lo tiene en prisión preventiva por eventuales delitos tributarios, cohecho y lavado de activos. Pero no solo serían grabaciones, sino que también mensajes. Uno va a abrir el teléfono a Luis Edgardo Hermosilla, bueno, ahora no alteró uno, y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Edgardo Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Edgardo Hermosilla. El Ministerio Público tiene en su poder este teléfono, que contiene 700.500 chats entre el penalista y un sinnúmero de figuras públicas. Este miércoles, la defensa tendrá finalmente en sus manos la copia de este, y no descarta revelar nuevas conversaciones que suman y suman nombres hoy. Dije absolutamente todo y en forma súper clara. Se trata de la asesora legislativa de la Subsecretaría del Interior y ex titular de la Secpress, Analia Uriarte. En 2022, Hermosilla, su calidad de creyente en el caso Cabal, intercambió información con la actual pareja de Natalia Compañón, y aseguró haberse contactado con la ex jefa de gabinete del gobierno de Bachelet. Usted descarta que esto pueda seguir escalando, ¿no? A través de un comunicado, Uriarte confirmó que sí se contactó con Hermosilla, pero que en ningún caso realizó gestiones. Nuestros ministros no han tenido ningún tipo de conversación indebida, pero puede haber otras personas que salgan nombradas en estos chats. No nos preocupa. Palacio realizó un chequeo entre sus integrantes del gabinete. Yo no tengo al respecto ninguna preocupación más que el respeto a que las instituciones hagan su trabajo como corresponde. Confirmo lo que ya he dicho. Yo me alegro que una persona que se creía poderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona. El teléfono de Hermosilla golpea transversalmente. Ya cayeron en prisión preventiva los hermanos Sauer y el ex director de la PDI por estas comunicaciones. En el Ministerio Público, tanto el fiscal nacional Ángel Valencia y Lorena Parra asumieron tener intercambios de mensajes, pero no irregularidades. Quien está en la mira es el ex fiscal Manuel Guerra, investigado por el presunto tráfico de influencias en el caso Penta. Esto luego de buscar una eventual salida a Andrés Chadwick en la investigación. Pero no nos equivoquemos. Los vínculos de Hermosilla parece que son más potentes en la izquierda que en la derecha. Si bien aún no se revela ninguna conversación entre Chadwick y su cercano colaborador. Su nombre figura en cada una de las conversaciones donde Hermosilla se jactaba de su poder. Lo hizo con los Sauer para promover a Andrea Molina en el Ministerio de la Mujer. Y también su nombre apareció con el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, a quien no solo se le cuestiona su colaboración en la defensa de la acusación constitucional de Chadwick, sino que está en duda si su nominación al cargo fue regular. Yo no me voy a pronunciar. ¿Usted ha tenido conversaciones con Luis Hermosilla? Pero por Dios, por supuesto que no. Tiempos complejos también en la Corte Suprema que está a puertas de renovar parte de su elenco. No, muchas gracias. ¿Pinistro? No, 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 no. Este miércoles será la hora de la verdad. La apertura de este celular que se convirtió en más que una caja de Pandora. Gracias. Gracias. Gracias.